Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefeco, yo, Tefeuno, y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del IPRIX de Portland 2023-2024 Fórmula E. Bueno, como sabemos, este fin de semana, los recientes días 29 y 30 de junio, se ha disputado las dos competencias del IPRIX de Portland, que es el penúltimo IPRIX de la Fórmula E de esta temporada 2023-2024, la décima de su historia. Bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver primero los resultados de la primera competencia. Bueno, como sabemos, el ganador fue Antonio Félix Tacosta, del equipo Tajoyer-Porsche Fórmula E. El segundo lugar fue para Robin Frings, del equipo Ambition, del equipo de Sepenske, fue tercero Genéric Bernier, Eduardo Mortara, del equipo Magidra Reisi, fue cuarto, quinto fue Nico Müller, del equipo Ad Cupra Fórmula E. Jake Deniz, del equipo Andretti, Fórmula E. Fórmula E. Fórmula E. Fói sexto, Sam Berg, del equipo Neo McLean Fórmula E. 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 Fómico, fue octavo, fue Mick Cheevanz, del equipo Jaguar TCC Racing. Stoffel Vandor del equipo de Cepens que fue noveno décimo fue Pascal Berlein del equipo Tachoyer Porsche Formula Team Luca Di Grassi del equipo Av Cupra Formula Team fue décimo primero décimo segundo Nick Debris del equipo Magindra Racing Norman Nato del equipo Andretti fue décimo tercero décimo cuarto Sergio Cetecamara del equipo RT Formula Team quinto fue Sacha Fenestras del equipo Nissan décimo sexto Jehan Darubala del equipo Maserati MSG Racing décimo séptimo Dan Taitum del equipo RT Formula Team Gallo Colette fue décimo octavo décimo primero fue Nick Cassidy vigésimo Sebastián Boemi Jake Hughes del equipo McLaren fue vigésimo primero y el que abandonó el único que abandonó fue Maximilian Gunter y bueno ahora a continuación vamos a ver los resultados de la segunda carrera bueno bueno como sabemos el ganador nuevamente aquí fue Antonio Félix el segundo lugar fue para Robin Flink del equipo Ambition Racing Mish Evans del equipo del equipo Jaguar fue tercero cuarto Pascal Berlain del equipo Tajo y el Porsche Formula Team quinto fue Maserati MSG Racing fue octavo noveno Sebastián Boemi del equipo Ambition Racing Jake Dennis del equipo Andretti fue décimo décimo primero Stoffel Vandón del equipo de Sepenske décimo segundo Jehan Barubala del equipo Maserati MSG Racing décimo tercero Nick Cassidy del equipo Jaguar TSS Racing décimo cuarto Sergio Stetecamara del equipo RT Formula Team Dan Taitun del equipo RT Formula Team fue décimo quinto Cayo Colette fue décimo sexto décimo séptimo Luca Di Grassi del equipo Abcupra Formula Team décimo octavo Sacha Fenestras del equipo Nissan y los que terminaron abandonando fueron los dos McLaren de Samberg y Jake Hughes Eduardo Mortara y Nick Debris y bueno y ese ha sido mi resumen de de las dos competencias del IPRIX de Portland de la temporada 1023 o 1024 Formula E y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao